Vamos a hablar ahora un poco acerca del sistema de puntajes. En todas las relaciones interpersonales, más allá de que esté muy de moda decir que uno es estoico y que en realidad no importa lo que el otro haga, que uno da igual, todos estamos buscando una inversión y una recompensa. Cuando nos relacionamos, nosotros damos ciertas cosas y esperamos ciertas mínimas a cambio. Aun cuando uno logre con el tiempo regular esto, todas las relaciones son de ir y vuelta. Si no, la relación no funciona. Para que esto suceda, hay que entender cómo funciona el sistema en que cada uno maneja el puntaje, entre comillas, de lo que el otro hace para con uno y lo que uno hace para con el otro. En el caso de la mujer, todas las condiciones y cualquier acto de afecto o de cariño, todas valen un mundo, aunque sea micronísima, aunque sea sencillamente sonreírle o decirle que tiene vindo el dedo. Todas las expresiones o actitudes de cariño que una mujer recibe, todas las cuentan con un punto. Del lado del hombre, nosotros funcionamos distinto. Nosotros le asignamos puntaje a las cosas según cuánto se incrementa en dificultad, sacrificio y costo. Por eso para nosotros es importante, en todas las que se va a pasar en un momento, los hombres somos, por ejemplo, de regalar cosas costosas. En vez de traer veinticinco regalitos a lo largo del año, compramos uno, espectacular. Esto es porque nosotros medimos así. Entre las relaciones entre hombres, para nosotros vale más lo que costó más en cuanto a dinero, lo que costó más en cuanto a sacrificio, por lo que fue más difícil de hacer. Y de esta forma es como nosotros medimos y autoregulamos. Por eso es que nosotros, en general, no somos tan inclinados a estar pendientes de los detalles. Porque para nosotros los detalles no valen mucho. El esfuerzo grande sí. Entonces es muy probable que un hombre trabaje mucho tiempo y se esfuerza e invierta mucho dinero en un suave evento que considera que es una muestra de amor grande, en cambio la mujer todo el tiempo está haciendo un montón de detalles de chiquitos para la persona que quiere. En todas las relaciones. Hijos, padres, parejas, amistades, sus relaciones sociales en distintos ámbitos. En todas ellas, la mujer siempre está abocada a los detallitos. Hacer pequeñas cositas por la persona que ama. Nosotros no entendemos bien cómo funciona esto, sino que fíjense cuándo, no sé, por ejemplo, están planeando las vacaciones. Cuando uno planea vacaciones, en general, el hombre se esforzó todo el año para esta etapa particular de su familia, pretende darle la mejor vacación en un sitio. Esas vacaciones, muy caras, están en un lugar mucho mejor del que pretenderíamos, y eso para el hombre es un éxito, es una victoria. Con todo mi esfuerzo del año, logré que mi familia tuviera esto, que es espectacular. En cambio, para la mujer, el solo hecho de que, por ejemplo, el hombre se siente a planear la vacación, vale un punto. El hecho de que esté de acuerdo, vale un punto. El hecho de que decían dónde iba, vale otro punto. Y así la mujer, por cada detalle pequeño, va asomando un punto a cada una de las cosas. Junto con esto, el hombre tiene lo que se conoce como la condición de efectividad. Nuestro cerebro está regulado de forma tal que el hombre tiene la inclinación a no hacer esfuerzos por lo que no considera necesario. Si, por ejemplo, supongamos que yo invito un matrimonio a mi amigo a comer a casa. Para mí, hombre, ese matrimonio a mi amigo que va a venir, lo más importante que le puede tocar es ¿Qué le voy a hacer de comer? ¿Cómo lo voy a atender? Para la mujer, hay un montón de detalles de los que se tienen que encargar, que van a sumar a esa experiencia para el personaje invitado. Entonces, para mí lo más importante por ahí es tener la mejor carne para hacer la mejor carne de la parrilla para los invitados. Para la mujer, hay 725 detalles alrededor de eso. De cómo está sazonada la comida, si el mantel más llego en la servilleta, si puse los mejores platos, si está alineado de cierta forma, si pude poner velas, si pude poner una flor. Todo eso suma a la experiencia. Todas esas cositas para la mujer van a dar un punto. Para el hombre lo más importante es aquello que le dio más esfuerzo, mayor ejercicio y mayor animación. Junto con esto, y hablando también de la experiencia de vacaciones, traten de pensar si se fueron de vacaciones alguna vez con su pareja y con hijos. Imaginen la situación de llegar a las vacaciones. Para el hombre, que era lo más importante, está orientado hacia objetivos y hacia metas específicas. Entonces, para el hombre, ¿cuándo empiezan las vacaciones? ¿Qué piensa? ¿Cuándo llevo al hombre? No, porque hizo que para mí la persona y la persona y la persona y la persona y la persona. ¿Por qué? Porque hice una inversión. Hice una inversión de cabeza, hice una inversión de cuántas cosas van a suceder, cuántas platas necesito juntar. Estoy trabajando en base a eso. Ahora, ¿cuándo me siento de vacaciones? ¿Qué cuando llegué? Si digo que vamos a ir a vacaciones a Marantata, yo estoy de vacaciones cuando llegamos al hombre. Para la mujer. Por eso de eso de parar en la ruta, tomamos un cafecito, aquí está. Exactamente. Por eso es tan importante entender las diferencias. Para la mujer, la vacación empezó, el momento que empezó a pensar en que tenía que sacar la balita tres días antes de la vacación. Aunque todavía esté trabajando y tenga cosas que hacer y sus hijos tengan colegio, pero en su cabeza está a vacaciones. Y por eso es que la mujer disfruta de todo el trayecto. Nosotros somos orientados objetivos. Yo hasta que no cumplí mi objetivo de llegar a vacaciones, todavía no estoy de vacaciones. Las planeé y todo, pero no llegué. La mujer ya está de vacaciones en el proceso. Y está de vacaciones cuando se cruzó en la ruta y dijo, Oye, para, cachito, que vamos a comprar unas frutillas para llevarme a los chicos. Y cuando paró, porque había un atardecer hermoso, y quiso parar para sacar una foto. Todo eso para la mujer son vacaciones. Para nosotros son los hábitos. Porque yo tengo que llegar. Yo tengo que ir desde el punto A al punto B. Y mi vacación empieza cuando llegue. Lo que dice, cuando dice, aparte de la estación de servicio, fue a 200 kilómetros en una de más estación de servicio. Claro, porque es porque sabe que el tiempo no le va a alcanzar para llegar a otro punto hasta que te haya que agarrar. Entonces, lo que tenga que hacer es ganar ahora. No vamos a parar de la estación. Ya con una estación de servicio, después lo que me dijo, tiene voz. Para ustedes no sería un problema. Si no, yo no he de la estación de servicio hasta dentro de tres horas. Y van y compran necesario para tener encima y pararemos donde podamos porque están de vacaciones. Estas ya están de vacaciones. Otro detalle es que nosotros utilizamos mucho en la concepción esta de el checklist. Como somos orientados objetivos, nosotros en nuestra cabeza tenemos listas de cosas que tenemos que hacer y resolver y terminar y demás. Y para nosotros, todo lo que logramos, que es algo que se puede dar en la lista y que nos produce satisfacción, y puede entender simplemente la testosterona. El hombre se siente mejor consigo mismo cuando cumple tareas y termina cosas. Entonces, junto con esto, y toda esta explicación en general de cómo funciona el cerebro del hombre, todo esto hace que el hombre sea más inclinado a ser lógico y a tomar decisiones más racionales por cómo funciona el cerebro. No es que nos interlocione, no es que nos procesamos, pero son totalmente diferentes para nosotros y para los cerebros. ¿Qué pasa entonces con la mujer? Otra de las condiciones particulares del sistema de contagios en las relaciones es que para la mujer, más allá de la situación en sí, es muy importante la intención con que el otro hace las cosas. No alcanza con que el otro me haya traído la flor que me gustaba porque dentro de tres días es mi aniversario. No alcanza con que el otro no alcanza con que se haya parado y haya lavado el plato y haya tratado el baño. Lo que importa es por qué. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué me trajo? ¿Por qué me regaló? ¿Por qué me permitió? ¿Por qué hizo eso? Y si la mujer considera que la intención no es la adecuada, no importa qué haya hecho ese hombre, ese punto no vale. Entonces ella, yo dijo, porque lo que quería es sacarte de encima el problema de este, y él me va a decir abonada a la casa. Porque para nosotros es, ¿qué haría que hacer? Lavar los platos, ya lavar los platos. ¿Ya cumplimos la tarea? ¿Por qué me voy a hacer más problema en eso? Recuerdo en uno de los seminarios que estuve estudiando de un neuropsicólogo, él mencionaba el caso, por ejemplo, de una mujer con la que él se había entrevistado, que la atendía como psicólogo también, y la mujer lloraba desconsolada en la sesión de terapia y le decía, la vez pasada, estábamos cenando y yo fui al baño a buscar una cosa y volví, había levantado la mesa y estaba lavando los platos, y lavó todo. Y el terapio se le pregunte, ¿cuál es el problema? Y cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo, porque estaba sucio. No era suficiente que tuvieran límites. Era por vos. Claro, sí, no, porque te hable. Claro, yo te quiero sudar, claro, bueno, es esfuerzo. Pero así funcionan nuestros cerebros. El cerebro de la mujer tiene una inclinación enorme a estudiar y analizar las intenciones con las que la cosa se hace. ¿Por qué? Porque está mucho más desarrollado con la límite. Su capacidad de administrar y procesar emociones es mucho más alta, es mucho más compleja. Por eso no alcanza con... Otro detalle interesante. Para que la mujer pueda sumar puntos en una relación, tiene que sentir que no está siendo forzada a la urgencia o a la emergencia. Me he encontrado casos, por ejemplo, donde mujeres que, por ejemplo, querían formalizar su relación con su pareja y comprometerse para casarse, me explicaban la situación desde el proceso que había sucedido, cómo él lo hace porque yo se lo pido. A él quizá no le cambió nada, pero del lado de ella era re importante que ese hombre tuviera el deseo de su corazón de hacer esa ceremonia con ella por ese fin espectacular. Del lado de él era como, mirá, yo no me voy a ir, yo te voy a amar lo mismo. Si vos querés que firmemos, firmamos, si querés tener una fiesta, tenés una fiesta, y si no la querés tener, no la tenemos. Yo creo que estaría igual. No es tanto en mis planes, irme porque lo haya firmado con él. Este tipo de condiciones hacen y muestran que, del lado de la mujer, cuando es forzada a ciertas cosas, o es empujada a ciertas cosas, no las procese de la misma forma que nosotros. Entonces, en la relación no valen los puntos que uno esperaría llevar. Porque me he estado con esta situación. Y cuando la mujer le presenta por herencia a veces el problema del hombre, le dice, bueno, ¿te quieres casar o casamos? Traemos una ventana y nos caminamos. Buscamos una fecha y nos casamos. ¿Por qué? Yo quiero resolver. Si eso es un problema, ¿verdad? ¿Verdad resolver? Para mí no es un problema. Pero es un problema, lo arreglamos ya. Del lado de la mujer hay toda una... Esa es una hija. Sí, se puede decir que es una trama detrás, pero no con la intención de cerrarlo. El problema es que así como lo procesa, la mujer necesita percibir que la intención del otro es la que ella querría que él dupla. Y no va a ser así. Y lamentablemente les tengo palabras que dicen, nunca va a ser así. Porque aun cuando congeniemos en un montón de cosas, nuestro fin último siempre va a ser distinto. Si... Digamos, aun si yo proceso el amor, yo como hombre lo proceso distinto que la mujer. Cuando yo amo mucho como hombre, yo hago mucho. El hombre es de poner en práctica, pero probablemente no te diga que te quiere una vez más. Pero el tipo está ahí. Y está haciendo, y te está forzando, y te está dando. Pero no lo nace de signo. Y por ahí para la mujer es más importante escuchar, porque ella procesa con todos los sentidos juntos. No le alcanza a ver que yo estoy haciendo cosas para ella. Necesita escuchar. Necesita que yo le diga y le reafirme constantemente el amor que siento por ella. Aunque yo me esté desomando para mostrarse. Dentro de estas condiciones, pensaba un poco también en esto del regalo, del dar. ¿Qué es lo que uno da? ¿En qué momento lo da? ¿Y cómo funciona? Del caso del hombre, para nosotros sería incluso hasta más fácil si la mujer todo el tiempo cuando nos quiera regalar algo, nos preguntara qué queremos. Porque nosotros tenemos perfectamente derechos. Y si yo no sé qué quiero y te digo sorprenderme, realmente no me preocupa qué traigas, yo lo voy a estar igual. Del lado de la mujer, además de tener que adivinar el regalo, porque si yo te pregunto, lo que vos quieras está bien, pero lo que yo quiero no está bien. Lo otro importante es el envoltorio. Y esto no va solo para el regalo físico, sino para todos los que hablan. Por eso la buena intención. El envoltorio en el regalo de la mujer le habla o le ayuda a interpretar las emociones que le está dando. Le ayuda a leer cuánto le importó, cuánto esfuerzo le puso, cuánto detalle en los colores, qué tipo de papel, si le puso moñito, si traía tarjeta, cada una de esas cosas vale un punto. Entonces, el regalar algo vale un punto. Pero si el envoltorio es lindo vale otro, si trae moño vale otro, si trae tarjeta vale otro, y si la tarjeta está dedicada personalmente, vale como tres o cuatro más. Y al revés también. Si te hice un regalo, te lo envolve, y le puse la tarjetita que te duele, agarraste el papel de hacerlo así, retaste 150. ¿Y por qué? Porque para nosotros, ¿qué es lo más importante? El regalo. El papel es como, qué bonito. Y dame el papel con la tarjeta, y dame la tarjeta. Si yo lo que, a mí lo que me interesa como hombre, lo que yo mido es, vos me estás regalando algo, quiero ver qué es lo que para vos es importante. Para mí, está en el regalo. Nosotros no competemos en el contrato. De hecho, entre hombres, si yo estoy, no sé, tengo un amigo, y un día me dicen, che, qué buena zapatilla. ¿Sabes que también se rompieron? Yo tengo otra zapatilla, voy a mi casa, me saco la zapatilla, me voy a hacer la zapatilla, me voy a hacer la noche. Y el tipo va a estar chocho, con el gesto de que yo le regalé mi zapatilla. Yo me voy a sacar a un momento, ya se da, y el tipo va a estar contento. Entre mujeres, yo hago eso, yo te busqué listos zapatos, si se agarra zapatos, se lo dan, y que la va a fin a veces. Eso no es un regalo. Porque es por todo el envoltorio que necesita, la acción y la intención. Entre hombres somos prácticos por eso. Si a mí me interesa, si lo vos me estás diciendo, ¿qué crees que te regalé? Yo te digo, mira, se me rompió el reloj, me gustaría un reloj. Que nosotros no tenemos problemas, es decir, ¿qué queremos? Y llega el reloj, yo voy a estar despecho. Aunque el reloj venga en una bolsa, no es un problema. Gracias. Gracias.